Preguntando a vos, ¿qué le dijiste? Estamos charlando, somos muy amigas y las amigas charlas, ¿no? Ah, ¿sí? Así que le vas a decir el nombre de tu amante. ¿Por qué no te dejas de joder, Molina? ¿Por qué no la dejas en paz y me dejas en paz a mí también, eh? Mirá, lo único que me importa es mi hijo, ¿entendés? No lo quiero ocultar, por eso. Mirá vos, ahora, justo ahora que estoy de novia con Tolosa. ¿Estás celoso, Molina? ¿Celoso? ¿De Tolosa? Sí. Por favor, mirá por mí, casate con Tolosa, pintate el pelo de verde, come perdice, ¿viste? Esa historia tiene menos futuro que Chacarita, ¿qué decís? ¿Y vos qué sabés, Molina? Mirá, lo único que me preocupa es mi hijo, ¿entendés? Eso es lo único que quiero. Ah, sí, ¿querés que te diga lo que te importa a tu hijo? ¡Miráme, Molina! ¿Querés que te diga lo que te importa a tu hijo? Te doy la lista de las veces que me dijiste que abortara. ¿Eh? Está bien, Eugenia. ¿Qué importa a tu hijo, papita? Está bien, Eugenia, pará un poquito. Yo reconozco que te lo dije. Al principio te lo dije. Pero soy un ser humano, Eugenia. Tenía miedo, ¿entendés o no? Tengo miedo. Tengo más de 50 años, ¿entendés esto? Tuve miedo. ¿Qué tal mis ojos? ¿Qué tal mis ojos? Hola, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Dónde? ¿Emberazategui? Ah, es un autogroso ese. Sí, la macana que no puedo ir, ¿viste? Además tengo a mi socio que está medio jodido de salud. No, 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 está bien, está bien. Yo te llamo dentro un rato y te confirmo quién va. No, hace rato que no sale un negocio tan grosso. Está bien, te llamo. ¡Epa, mi carucha! ¿Qué le pasó al subcomisario ahora? Tuve una conversación con él y... me cayeron todas las fichas, ¿sabés, Manuel? Porque me dijo que él tuvo mucho miedo cuando yo quedé embarazada. ¿Miedo? ¿Mi papá miedo? Sí, me dijo eso y yo le creí, ¿sabés? Le creí. Bueno, puede ser, ¿no? A veces puede ser un tipo sensible. Sí. Pobre Emilio, ¿no? Desde que yo quedé embarazada lo único que hice fue pensar en mí, atacarlo. ¿Se habrá sentido mal? Bueno. Manuel. Sí. ¿Me podés comprar un agua saborizada, por favor? Sí. Estoy cansada de tomar el agua de acá. Dale. Pero prometeme algo. No te desmanija. ¿Eh? Ya no tiene sentido. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo ahora te traigo. Gracias. ¿Puedes rajar de mi escritorio? ¿Puedes? No, no. Pasa. Escuché todo y no estaba atrás de la puerta, ¿eh? Por lo que veo, seguís con el tema de Emilio. No se te va más el metejón. Por favor, es toda una situación muy rara, Tolo. ¿Ah, sí? Y lo estoy empezando a comprender, ¿entendés? Bueno, si vas a volver con él, avísame con tiempo, ¿sabés? Yo no soy veleta. Eso ya fue. Poné las piernas arriba del escritorio. Estás reteniendo líquidos. Son muchas cosas que estoy reteniendo. La vieja me pidió que le hiciera la banca. ¿No sabés dónde se va? ¿Qué me importa esa vieja y su capricho? ¿Dónde está Juan? ¿Lo viste? ¿Volvió? ¿Qué sé yo? Si estuve doblando ropa con olor a naftalina todo el día. Necesito ver a Juan. Necesito ver a Juan. Necesito ver a Juan. ¡Ay! Bueno, gente, más. ¡No es que estás loca como una cabra! ¿Hola, Juan? No, no. No soy Juan. ¿Qué esperabas? ¿Un llamado de él? Sí, le pedí que me averiguara una cosa. Por eso pensé... ¡Qué raro que me llames vos! ¿No estás enojado conmigo por la plata que me gasté? Es que apareció una posibilidad que eso se va a transformar en un gasto pequeño. Entonces mi enojo se va diluyendo. No entiendo muy bien, pero... Me gusta escuchar eso. Me gusta que pienses en plata grande y no te hayas vuelto un miserable. No, claro que no. Pero por suerte creo que mis problemas económicos quedarán atrás. Y esto tiene mucho que ver con una excelente noticia que te tengo que dar. ¿Qué pasó? Mi madre decidió, y ella solita, internarse en un hogar. ¿Cómo? Es un milagro. Y yo no la presioné para nada, ¿eh? Eso sí, me puse en campaña y ya le conseguí un lugar precioso que le va a encantar. ¿Pero cuándo pasó todo esto? Porque yo no sabía nada. Y que mi mamá siempre fue así, impredecible. Pero esto nos viene muy bien. No es una excelente noticia. Sí. Ahora yo quiero que vos me des una buena noticia. ¿Vas a volver a casa? Sí, mi amor. Sí, hoy mismo voy a volver. Te extraño tanto. Te amo, te amo. Mi amor. Perdóname. Eso me pasó por haberte traicionado, ¿ves? Perdóname. ¿Te vas a quedar todo el día tirada en la cama? Me voy a quedar toda la vida. Porque al final Sergito es el único que no me traicionó. Bueno, alargá esa foto y tomate este tecito tan rico que te hice como te gusta a vos con tres cucharadas de azúcar. Gracias. Y no te tortures tanto con lo que pasó con este tipo. Rafael. Bueno, ¿cómo se llame? ¿Cómo se llama? Rafael. Bueno, Rafael, no me vas a decir que te enamoraste. Enamorarme, enamorarme, no. Pero me ilusioné, ¿viste? Me encantaba. Ahora, a mí siempre me pasa lo mismo. Si no me gusta un tipo, me revolotea como un tábano, no me lo puedo sacar de encima hasta me propone matrimonio. Ahora, basta con que me guste alguien para que desaparezca. Bueno, ya te va a llegar tu príncipe azul. ¿Me estás cargando, Alicia? No, no te estoy cargando. ¿Por qué no pensás bien que te puede suceder que conozcas un hombre maravilloso? ¿Eh? ¿Qué se disbajoneada, Jolly? Y es una pena de amor. ¿Vos te crees que pasa así, cinco minutos? Bueno, pero ponete en marcha, ¿eh? Porque yo tengo que trabajar y la verdad es que me aburro trabajando sola. Dale. A ver si la convencés. Sí, sí. ¿Qué te pasa? Te tengo que hacer una pregunta íntima. Oh. Sonamos. ¿Qué? Vos. ¿Con qué te cuidas? ¿En qué sentido? Sí. Ah, no sé. Con pastillas me cuido. Ah. Sí, aunque ahora no sé para qué, ¿viste? Porque con este asunto... Bueno, vos me entendés. Sí, te entiendo. ¿Cómo se llaman las pastillas? No sé, ahora me fijo. Igual, de todas maneras, las venden en las farmacias, ¿sabés? ¿Vos me las podrías comprar? Ah. Doctor. Doctor. Espera un segundito, ¿se acuerda de mí? Sí, claro. ¿Hablamos de mi novio? Quiero que le cuente todo lo que me dijo a mí. Perdón, yo a usted no lo conozco. A mí no me conoce. No. Y lo de hoy, ¿qué fue entonces? No, no. Me dijo que era Franco. Franco. No sé de qué habla. No, pero usted es encaradura. ¿Qué? ¿Cómo de qué habla? Quiero que le diga a ella, con lujo de talla, es como me lo dijo a mí, todos los síntomas truchos de la enfermedad. Quiero que se lo diga a ella mismo. ¿Qué pasa? Usted está loco. No entiendo de qué me está hablando. Usted me dio el diagnóstico de Franco. ¿Qué me mintió? Sí. No, ¿cómo le voy a mentir? Eso lo recuerdo. Le dije que era una enfermedad muy seria, que los estudios habían dado mal. Se lo dije, que teníamos que hacer los estudios de nuevo para... No, eso no me lo dijo. No, no, si se lo dije... Bueno, usted se descompuso, se sintió mal a lo mejor, no prestó atención. Pero siempre hay una posibilidad de un error en los estudios. Se lo dije. Y cualquier duda que tenga, consúltemelo. Pero, por favor, en el horario de consulta. No, no, usted es una duda. ¿Cuál? A mí no me va a negar. Soltalo, por favor, soltalo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? No, no, está bien, Rubén. Está bien, gracias. Son unos pacientes míos. ¿Seguro? Seguro que dicen tranquilo. Cualquier cosa me dice, ¿eh? Sí, sí, gracias. Si me disculpan, me estaba yendo. Usted esto no se lo va a llevar de arriba, se lo garantizo, ¿eh? Véame cuando lo necesite, pero, por favor, sin él no sé quién es. Es un caradero. Pará, 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 pará. ¿Qué hijo de...? Juan, pará. ¿Qué le voy a decir a Franco ahora? No tengo ninguna prueba de nada. Tenés razón. Sí, tenés razón. Ahora las pastillas que estás tomando también son mentiras. Si es mentira la enfermedad, esas pastillas no tienen nada. ¿Le podrás sacar algunas muestras? Se va a hacer todo lo posible, Juan. Quédémonos tranquilos. Esto va a salir a la luz. Confía en mí. Está bien, yo me hago cargo del auto, pero no puedo ir a buscarlo, ¿eh? Me mareo manejando. No, no sé, no te preocupes, no te preocupes. Yo te hago el delivery. Che, Matador, ¿cómo te vas a arreglar ahora en la casa? Porque te tienen cortito, ¿no? Que me la dibujo. Hola, hija. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida de casados? ¿Pasó algo? Bien. No, 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 todo bien. Ah, ¿normal? ¿Sí? No, me alegro. Bueno, me voy, me voy. ¿Por qué? Visita de médico. Chao, bebé. Chao, pa. A España abajo, papurri. Bueno, dale. Me alegro de verte. Gracias, chao. ¡Suscríbete al canal! Hola, Mar. Hola, hija. ¿Cómo estás? Me quedé preocupada. ¿Qué pasó con Juan? Te fuiste con él, pero estaba como loco. ¿Qué le pasaba? No, fue una confusión. ¿Cómo una confusión? No, nada. Quédate tranquila. No, está todo bien. Bueno, pero mirá que yo a Franco le dije que vos te fuiste a hacer unas compras. No le dije que vino Juan. Gracias, mamá. Bueno, ¿ves? Estas son las cosas que vos tenés que evitar para que Franco no se ponga celoso. Sí, sí, sí. Ya lo sé. Lo que pasa, no sé bien cómo es el táper. No se pone en el microondas, ¿no? Bueno, dale. Dale, listo. Bueno, un beso y gracias por si no me rachamos. Mamá. Por fin de vuelta. Demoraste un montón, ¿no? ¿Compraste algo rico? ¿Vos sabés que cuando llegué al... a la panadería, no, me di cuenta que como esto me lo puse así rápido. No, no, no tenía plata. Cabecita de novia, ¿no? Sí, ¿no? Sabés, José... me hace mal pelear con vos. De verdad te lo digo. ¿Me perdonás por lo de esta mañana? Sí, claro que sí. Yo siento que igualmente las cosas van a mejorar. Sí. Voy a comprar algo entonces. Voy a ir. Ahora, vuelvo rápido. ¡Dale, dale, dale! ¡Hace todo el mundo por hacer las lijas hoy en esta casa! ¿Y a vos qué te pasa ahora que tenés que volver tan rápido con tu maridito? ¿A vos qué te importa? Apurate, nos tenemos que ir cuanto antes de esta casa.